En el marco del segundo encuentro regional de enlaces del programa Alerta Amber, que conjunta a autoridades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Jalisco, el fiscal general Eduardo Almaguer presentó la cartilla preventiva de datos del niño, niña o adolescente, documento de identidad que facilitará la búsqueda en casos de desaparición. Esta cartilla preventiva de datos del niño, niña o adolescente, esta cartilla preventiva va a permitir que todos, desde todos los padres de familia, todos los tutores puedan tener registros de sus hijos, pero no solo ello, también tener muestras para el ADN, un desarrollo de sus fotografías, sus huellas dactilares, de tal manera que cuando vaya a ser o tuviesen que pasar por esta situación de que se ha sustraído alguno de sus hijos o alguno de sus familiares, puedan con esta cartilla acercarlo a la autoridad y ser con una gran eficiencia lograr su búsqueda. La cartilla será distribuida en Jalisco en centros educativos. El fiscal manifestó que el 43% de las denuncias de desapariciones de menores están relacionadas con las diferencias entre los padres o tutores. La sustracción parental y la fuga de menores de albergues son los problemas más graves en la desaparición de menores. Casos como estos son abordados en el segundo encuentro regional de enlaces del programa Alerta Amber. La subdelegada de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas de la PGR, Blanca Margarita Niebla Cárdenas, señaló que el encuentro servirá para dotar de herramientas tecnológicas para combatir este problema. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.